Cuba Información Llevaba semanas el rumor sobre el estado de salud de Fidel Castro. José Rafael Marquina, médico venezolano radicado en Miami, que ya pronosticó la muerte inminente de Hugo Chávez, afirmaba en los medios con absoluta rotundidad que Fidel había sufrido una embolia masiva. Además, que tenía dificultades para alimentarse, hablar y reconocer a las personas que estaba muy cercano al estado neurovegetal y que no íbamos a volverlo a ver públicamente. Según medios como el diario español ABC o el Nuevo Herald de Miami, el citado médico venezolano tenía acceso a fuentes y datos de primera mano. Ciertamente, Fidel Castro llevaba cuatro meses sin publicar sus reflexiones, artículo de opinión sobre diferentes temas. Ahora, para salir al paso de esta nueva campaña, publicaba un nuevo texto con el sarcástico título de Fidel Castro está agonizando. En él explica que la razón de no publicar con tanta frecuencia sus reflexiones es que su papel no es ocupar las páginas de la prensa cubana, que debe estar consagrada a otras tareas que requiere el país. Podemos imaginar las carcajadas del líder cubano y sus allegados al ver anunciada su tercera muerte solo en lo que va de este año. También la patética cara del charlatán médico que, desde Miami, ha conseguido que le sigan la corriente decenas de medios internacionales y la de los jefes de la sección internacional de algunos grandes diarios que, para salir del más absoluto descrédito, deben estar buscando desesperadamente alguna explicación científica a la resurrección del comandante Fidel Castro. ¡Gracias!